bueno hoy que ya hemos descansado vamos a ir a comer a un restaurante tailandés luego vamos a ir al Big Buda a purificarnos y luego vamos a ir a Old Town a comer como unos gordos nos hemos pillado 4 platos y nos ha salido a 6,50€ osea una locura, baratisimo Nuestro conductor nos está explicando que al parecer para dar atributo se ponen estas flores, he comprado unas para hacerlo bien ¿cuánto era? ¿40 watts? eh... 5 si 40 era 40, 40 watts son como... o menos de 40, 30 y algo creo a un euro 20 o algo así, bastante barato y ahora tenemos que... llegaremos al Big Buda en que... 20 minutos y media hora más o menos y... si ya está muy bien como va a ser vale, ahora ya hemos salido del Big Buda y vamos a ir a... estamos en dirección al templo Huachalong es un templo muy famoso aquí en Phuket y... y nada está guapo está guapo poco se habla de que nos estamos quedando ciegos con el sol y... tampoco tenemos crema de sol osea... hemos venido aquí un poco a lo loco y la verdad que no tenemos... nada osea... podemos pillar cáncer y... no sé pero la verdad que está un poco... un poco... un poco raro siempre preparado para hacer business ahora sí 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 Big Buda es una locura esto te están poniendo esto como si fuese cuando tu abuelo iba al cole osea... en el maps te ponen esto como un traguito normal y aquí estás aquí jugándote la rodilla y el tobillo y... de locos uuuh fuah este es mi abuelo cuando iba al cole vamos a la trinchera chau al fallo hemos sobrevivido lo que ha pasado es que... nos hemos metido en un camino para... es que pillar un taxi ahora es carísimo nos sentía muy caro entonces hemos visto y hemos dicho va... ya que hemos venido vamos a andar un poco a ver un poco las vistas hemos... nos hemos metido en un... no sé ni a dónde nos hemos metido en un bosque y hemos dicho uy que guapo el bosque estaba guapísimo resulta que... acabamos de hacer monta... ¿es montañerismo? sí, una hike acabamos de hacer un hike y hemos entrenado tobillo y todo tremenda sudada el chaval y... y... y nada... pero buenas vistas pero buenas vistas en la verdad ya hemos pasado a lo peor hay carretera ahí ya mi tobillo ha sobrevivido lo que demuestra que... tengo un tobillo de acero después del esguince que me hizo hace 4 meses así que la verdad que bastante aboyoso en mí mismo solo me he caído una vez después de toda la matada andando la gloria es baratísimo ¿cuál quieres? eh... igual... yo creo que yo este es bueno tu vas a pillar uno de ese y uno de ese pues es lo mismo hacemos así no sé de eso podríamos obtener... dos de estos y dos de eso gracias gracias qué es la diferencia entre uno y otro este? es bien ¿un silla? no de no 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 de no ,no de no lo repito yo lo entiendo qué es la diferencia entre dos y dos y dos y dos y dos si, qué es la diferencia diferenciado te bases no... entonces... a preguntarle cuál es la diferencia entre estos dos que nos hemos comprado y no entendía que se creía que queríamos más y nosotros le decíamos no 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 y nada nos ha dicho que uno es como la tripa si uno es la zona de la tripa y el otro es el quadriceps los quads para hacer quads está buenísimo acabamos de meter sin querer en un mercado está lleno de comida ropa esto es barato 10 liofas 4 dólares 7 100 8 fish 100 qué es eso cucarachas escorpiones bueno como habéis visto había de todo ahí escorpiones cucarachas todo lo asqueroso pero no he probado nada porque acabamos de comer estamos llenos pero hemos hecho un no es si me como yo en una cucaracha aún o lo que sea se tiene que comer otra vez aceptado el grato luego iremos otro mercado en ok ok ahí ya probamos todo estamos en la playa de kata que es la playa más famosa de phuket para surfear una pena que justo es la temporada donde no hay nada de olas está todo petado de gente y está petado de gente una locura ahora vamos a enseñar así que toca joderse hubiese gustado hacer un vídeo surf pero va a ser imposible no estoy en phuket si quiere ser como alguien con mi curso tú sabes Vamos a ver Sí, ya estuvo el premio Tras mucho esfuerzo, he conseguido retirar a mis padres y jugarme a Tailandia En mi negocio online de Airbnb Tracking Y si quieres conseguir esto, y estar con mostro yo en esta pose Enjoca mis pies Si compra mi curso, tuprimermillon.com Solamente 947 a la semana Un momento de outplay Ha sido un puto lío pedir la comida y a ver que viene Porque le pedíamos un plato que cuesta 70 bar, es como 2,50 euros o algo así, y como oía la palabra chicken, me nos decía, ah, chicken, chicken, y nos enseñaba la carta uno que te valía el triple de precio o algo así, y es como, a ver, no quiero eso, quiero el otro plato, pero bueno, al final lo hemos conseguido ya, y ahora no nos trae nada la comida. Sí, a ver qué nos trae, voy a ver qué te parece con el chicken, que se intenta cobrar 150. No, a mí si me dice algo, ya, le voy a enseñar la carta, le voy a decir que, se me hemos dicho como dos veces, un montón, un desastre, pero bueno. Tú, aquí los thailandeses con la cerveza no perdonan, ¿no? Sí, sí. Esto es una puta litrona, ¿no? Tiene 600 y pico, ¿no? ¿Dónde pone? 620 isu al cubo, igual es un litro, ¿eh? No, no tiene idea, nos vemos. Se llama Leo, y se llama Leo un leopardo. Esto es una misión, ¿eh? Espero que me van a entrenar y voy todo. No, estoy, no sé dónde estoy viendo. Esto es que he picado muchísimo. Me has suído los calores, ¿eh? Me parece un puto reto de picante, te lo juro. A esto me sobrao, ¿eh? No lo puedes meter. Bueno, tenemos un invitado especial a esta comida y está aquí. Este es un amigo español, tenemos ganas de verle, al parecer va a venir dentro de una semana y se va a poner ahí en Baclarrot a bailar un poco. A ver. Yo creo que lo pecan. Estaba lo que pedí para que el vídeo. Vale, ahora hemos venido literalmente al sitio que estaba al lado, como a 5 metros y vamos a poner roti, que es como un pancake, básicamente es como un pancake de plátano y le ponen chocolate también por encima creo que era, que es parecido a lo que comimos ayer a la noche y luego es huevos fritos con pan o huevos así, no sé, huevos tretanitos. No, es como pan frito con huevos. Eso es como torrija. Creo que es una torrija. Entonces ahora nos traerán y eso. Bueno, aquí tenemos el pan que es como torrija y el roti, que es plátano con chocolate. Voy a probar este. Es torrija, pero está muy bueno. Está buenísimo. No, este es el mejor. Este es bruto. Está buenísimo. Tenemos el 14 de Cruyff en la casa. No lo había visto. Eso acabó. No. 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 Me. No. No. No lo había visto.